Estamos en Nieques Bueno, la próxima canción se llama Estamos en Nieques Estamos en Nieques, ok? Él la compuso hace un año o dos años y bueno, se ha convertido en un poco de un himno de este festival Estamos en Nieques, estrellas que alumbran sobre el mar Estamos en Nieques, labios y ojos que me hacen soñar Estamos en Nieques, arenas que sirvan canciones de amor Somos hermanos para siempre, por su calor Y nada, 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 nada... Vida, hora, Edison, salón, amor, énormément llevi Estamos en hora, nada, 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 hay un. ¡Gracias! 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 de amor. Somos hermanos, relajados siempre, por su calor. Gracias. Gracias. Gracias.